Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video de Formateo. Vamos a resetear este teléfono, vamos a hacerle el borrado general al nuevo Xiaomi Poco M3. Entonces amigos, bienvenidos al video, vamos con la intro. ¡Suscríbete! Y así yo sigo, yo puedo seguir subiendo todo el contenido que ustedes necesitan. Entonces amigos, antes de iniciar este procedimiento, les recomiendo que por favor extraigan la tarjeta SIMCAR y la tarjeta SD, porque este procedimiento va a borrar absolutamente toda la información que esté dentro del teléfono. Entonces no vayan a formatear el equipo con la tarjeta SIMCAR y con la SD dentro, porque van a eliminar todo lo que esté guardado en estas dos piezas. Entonces, acá vemos que este teléfono tiene un patrón de bloqueo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, primero es apagar el teléfono. Entonces mantengo encendido, oprimido el botón de encendido y le doy a apagar. ¿Listo? Aquí ya está apagado. Ahora el procedimiento es muy sencillo. Con el botón de encendido y con el botón de volumen hacia arriba, los oprimo al tiempo. Y apenas me aparezca este logo, voy a soltar los dos botones a la vez. Entonces, acá ya vemos que me aparece este menú. Este menú es el que vamos a trabajar en este Hard Reset. Estando ya en este menú, entonces me voy a desplazar con el botón de volumen hacia abajo a la segunda opción que dice Why Data. Lo voy a seleccionar con el botón de encendido y me va a llevar a este nuevo menú que dice Why All Data y Back to Main Menu. Entonces, le voy a dar a la primera opción. Luego, le voy a dar acá en confirmar, bajo con el botón de volumen y le doy a confirmar. Acá el teléfono ya se está reiniciando, ya se está restaurando y es bastante rápido. Ahora acá voy a seleccionar esta opción y voy a seleccionar la primera opción que dice Reboot, que es Reiniciar. Entonces, la selecciono y le doy Reiniciar Sistema. Este procedimiento es bastante sencillo. Háganlo paso a paso, sin ningún afán y van a ver que el procedimiento les va a funcionar perfecto. Entonces, acá vamos a esperar a que el teléfono se reinicie. Acá vemos que ya el procedimiento está por terminar. La verdad, esto sí tarda algunos minuticos, el procedimiento es algo lento. Pero como les digo, no se vayan a acelerar, hagan el procedimiento paso a paso, como les explico, y van a ver que el resultado es perfecto. Entonces, amigos, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y nada, el like que ustedes me regalen me va a ayudar a posicionar muchísimo mejor el video. Entonces, vamos a esperar acá un momento más. Bueno, y acá vemos que ya el teléfono ha terminado de hacer el hard reset. Entonces, ahora lo que vamos a hacer a continuación es hacer la configuración inicial del teléfono para que confirmemos que efectivamente el borrado general que hicimos borró el patrón de bloqueo que tenía el celular. Vamos a darle acá a omitir a todas estas opciones. Esta configuración que estoy haciendo acá es la que uno hace cuando compra el teléfono nuevo. Es como la configuración inicial que se le hace a todos los teléfonos. Entonces, vamos a esperar acá un momento. Esto sí, la verdad, es bastante rápido. Y acá, pues vamos a verificar que ya no hay ningún bloqueo. Que el teléfono ha quedado listo para usarse. Obviamente, este teléfono no tenía ninguna cuenta de Gmail asociada. Ya cuando tienen algún tipo de cuenta, el procedimiento es diferente porque se hace esto, pero sin embargo, el teléfono va a pedir la cuenta. Entonces, si no la tenemos, tenemos que hacer otro procedimiento para poder eliminar la cuenta de Google. Vamos a esperar acá unos segundos. Y listo. Acá ya se hizo todo el procedimiento. Ya quedó desbloqueado el teléfono. Listo. Como vemos acá, ya no tiene ningún patrón ni ningún código. Entonces, eso era todo para este video. Ahí ya quedó como nuevo. Y podemos ingresarle a una nueva cuenta de Google. Y listo amigos, entonces este sería el video. Si de verdad les gusta y les sirve de algo, por favor, compártanlo con sus amigos. Déjenme su comentario, déjenme en su like. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos desde Colombia. Chao, chao. 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 Chao.